El 4 al 8 de septiembre, una exposición realmente importante para el interior del país, si no es la más importante, está cerquita, y bueno, esperamos estar a la altura de las circunstancias con los expositores, con nuestros cabañeros, con el público en general, poder brindar un espectáculo importante y razonable para lo que la ciudadanía se merece. A propósito del público, ¿cómo será el tema del ingreso? Bueno, la entrada va a valer 200 pesos para el público en general, donde jubilados van a entrar gratis los 5 días, menores de 12 años también van a entrar gratis los 5 días, y escuelas, secundarios, jardines y universitarios, miércoles, jueves y viernes, también entran gratis. Por eso digo que es un buen evento para la sociedad en general, donde el valor de la entrada no es un impedimento para que toda la sociedad nos acompañe y nos entienda lo que somos como sector o al industrial, que el esfuerzo que hace es realmente importante. ¿La muestra cada vez más grande, por lo que escuchaba recién a otros entrevistados? Bueno, sí, hemos tenido que hacer unas modificaciones, porque sin duda hoy las herramientas cada vez son más grandes y bueno, requieren más espacio, hay interés de los industriales en poder venir a mostrar sus productos y bueno, hubo que hacer algunas remodelaciones en el predio para poder contenerlos a todos y poder brindar algo mejor también al público. ¿No va a haber exposición de porcinos en esta oportunidad? Así es, no va a haber exposición de porcinos, es un estatus sanitario al que se llegó importante, donde hemos trabajado, o nuestros productores han trabajado durante mucho tiempo y realmente arruinar tantos años de trabajo, a lo mejor por un evento, nos parece una decisión correcta del gobierno, del SENASA, y que nosotros tenemos que defender lo que han logrado nuestros productores, este estatus sanitario que no es menor y bueno, creo que es una buena medida y esperemos que termine para poder volverla a tener en el próximo año. Bueno, la verdad que el punto de vista comercial viene muy bien, sin duda alguna no somos ajeno a lo que está pasando en la República Argentina, pero gracias a Dios Río Cuarto como muestra se consolidó como una vidriera del centro del país, en la cual nosotros empezamos un trabajo desde que terminó la otra muestra la 84 empezamos a trabajar, ya en octubre del año pasado con la Feria Internacional de Turismo, después de ahí nos fuimos a Expo Agro, seguimos en Agroactiva en junio, terminamos en Palermo y por supuesto que todo ese movimiento hace de que de alguna manera las empresas empiecen a ver, que de hecho ya lo ven, a Río Cuarto como algo central y una exposición que convoca a personas de más de 500 kilómetros a la redonda, que así lo demuestran nuestras encuestas, por lo cual comercialmente estamos muy contentos, de hecho yo les comentaba en el inicio de la conferencia de prensa que tuvimos que agrandar el predio porque hay más demanda de stand de empresas, así que la verdad que estoy contento, feliz y orgulloso de que Río Cuarto, no la sociedad rural solamente, sino que nuestra ciudad sea elegida para un punto de negocio estratégico en esta exposición. ¿Conservan las características habituales? ¿Suma algo nuevo la próxima edición? Conserva casi todas las características habituales, algunos cambios que se dan, como comentábamos en la parte de Quino, por ejemplo, pero con una pista mucho más grande, federada, pero una sola. Este año nosotros no podemos ser ajeno a lo que pasa con las nuevas tecnologías, fíjate que el día miércoles es una capacitación tecnológica a través de Agtex, las nuevas tecnologías para el agro, ya lo vivimos en Palermo, lo que fue junto al Néstor del CREA, con las Agtex ganaderas, bueno, queremos reflejar también en el centro del país esto. Entre otros los cambios, queremos seguir con esta ronda internacional de negocio porque acercamos, ante un país que necesita exportar permanentemente, le acercamos el comprador que viene de afuera a la empresa cordobesa junto con la agencia Pro Córdoba y se crea una oportunidad en el negocio en esta situación difícil que pasa el país, por lo cual es uno de los cambios importantes que tenemos en esta próxima exposición.